Corte informativo Notimex Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al general retirado Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien se desempeñó como gerente de seguridad física de Pemex de 2016 a 2017 por el presunto delito de robo de combustible. Arturo Herrera Gutiérrez fue ratificado este jueves con 341 votos a favor, 74 en contra y dos abstenciones del Pleno de la Cámara de Diputados como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autoridades de Justicia de la Ciudad de México informaron que suman cuatro los detenidos en el caso del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo, cuyo cuerpo fallado el 10 de junio en Xochimilco, en la Ciudad de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil llevará a cabo acciones para hacer frente a posibles sismos de gran magnitud que afectarían mayormente a 18 entidades del país. Buscarán ampliar la cobertura de la red sísmica mexicana e instalar un centro alterno de monitoreo. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que le corresponde a México, y no a Estados Unidos, el control de lo incautado a Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en el vecino país del norte. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Chuck Schomer, solicitó la intervención del Buró Federal de Investigaciones, FBI, ante los riesgos de seguridad nacional y privacidad para millones de ciudadanos estadounidenses, por el eventual robo de datos biométricos que supone el uso de FaceApp. El Instituto Nacional de Migración informó que entre diciembre de 2018 y junio de 2019, oficiales de protección a la infancia brindaron asistencia a 10.135 niñas, niños y adolescentes que viajaban no acompañados.